El nuevo curso académico en la Escuela Municipal de Música y Danza de los Palacios comenzará el próximo 1 de octubre con unos 400 alumnos matriculados. Este año, debido a la crisis sanitaria, la presentación del curso se realizará de forma telemática y escalonada. Una presentación, recordemos, donde se eligen los horarios y se explica cómo va el curso. Una vez todos ubicados, las clases serán, como siempre, presenciales e individuales. Para las clases o grupales, lenguaje musical y música y movimiento, el número de alumnos se ha reducido a casi a la mitad, pasando de 20 a 11. De forma excepcional, el último curso de lenguaje musical va a continuar con sus 20 alumnos, pero en este caso, las clases se darán en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, un aula de mayores dimensiones y así mantener la distancia de seguridad interpersonal. El curso 2020-2021 mantiene las mismas especialidades de años anteriores, piano, guitarra, flauta, clarinete, viento metal, danza, saxofón, guitarra, armonía, lenguaje musical, iniciación a la música y música y movimiento. Además, los nueve profesores de la escuela impartirán las clases con todas las medidas de seguridad. Bueno, pues la presentación de este curso 2020-2021 a las circunstancias con el COVID, pues se va a hacer no presencial, sino por teléfono, lo que es la presentación. El curso sí va a ser presencial y va a ser normal, con todas las especialidades, como todos los años tenemos, que vienen a ser piano, guitarra, flauta, clarinete, viento metal, danza, saxofón, guitarra, tanto flamenca como clásica, como pop, armonía, lenguaje musical, iniciación a la música, música y movimiento. Y todas estas especialidades van a seguir presencialmente, pero evidentemente este año se han hecho una división en lo que es la presentación escalonada para que tengamos la aglomeración que solemos tener todos los años, sobre todo en las materias que más alumnado suele ver que son danza, piano y guitarra. El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca sigue apostando firmemente por la Escuela de Música y Danza para que tenga continuidad. Se trata, según el delegado de Cultura, Manuel Carvajal, de una formación reglada y de ello depende el futuro de muchos alumnos, además del desarrollo de una carrera profesional. Para ello, el consistorio ha elaborado un plan de prevención anti-COVID, donde se ha desarrollado un protocolo de actuación para que se sigan las medidas higiénicas y de seguridad. Se van a colocar mamparas en todos los puestos de los profesores. En las clases de viento, los alumnos van a estar dando la espalda al profesor para que la proyección del aire no le dé al profesor y así evitar contagios. Además, todas las clases grupales, como son las clases de lenguaje musical y de danza, la ratio se va a reducir casi a la mitad. Vamos a pasar de 20 alumnos a 11 alumnos para que de esta forma se pueda mantener la distancia de seguridad entre puestos de como mínimo un metro y medio. Por otro lado, todos los profesores, antes del comienzo de las clases, que comenzarán el día 1 de octubre, se les va a realizar una prueba PCR y, por otro lado, también vamos a tener en cuenta otras medidas o llevar a cabo otras medidas higiénicas, como es, por ejemplo, el cambio de la moqueta del aula de viento por un vinilo, para que se pueda desinfectar. De forma excepcional, uno de los cursos, el último curso de lenguaje musical, el grupo de cuartos, va a continuar teniendo 20 alumnos, pero para que las clases se den con las medidas higiénicas y de seguridad, pues se va a dar en el salón de actos, una aula con mayores dimensiones y ahí no va a haber problema a la hora de mantener la distancia de seguridad. Y, por otro lado, cada vez que se den las clases, pues se van a desinfectar todos los puestos, si en las clases de piano se desinfectará el piano y también se ventilarán las aulas después de cada clase. La directora de la escuela, Pilar Expósito, ha hecho un llamamiento a los alumnos y a los padres para que se cumplan con el protocolo. Me gustaría que, por favor, que todos los padres, alumnos que están en la escuela, pues se leyeran el protocolo e intentáramos todos que se cumplieran las medidas que no son fáciles porque no estamos acostumbrados. Yo supongo que esto nos pasa a todo el mundo, ¿no? Entonces, supongo que tendremos que intentar guardar las distancias de seguridad y el circuito que se ha hecho para entrar en la Casa de la Cultura, que no se debe entrar y salir por el mismo sitio. Entonces, se han puesto una serie de indicaciones de flechas en el suelo e incluso las clases grupales saldrán por la puerta de atrás de la Casa de la Cultura para que no sea el mogollón para la salida de la puerta principal. La Escuela Municipal de Música y Danza de los Palacios cuenta con algunas plazas libres, concretamente en las especialidades de guitarra, flauta, saxofón y clarinete, por lo que el plazo de matriculaciones sigue abierto. Los interesados deben acudir a la Casa de la Cultura. Por otro lado, durante el confinamiento, se realizaron clases de forma telemática. Muchos alumnos no lo pudieron realizar, especialmente los de danza. En este caso, podrán solicitar el reembolso de la parte proporcional de la matrícula o bien, si se han matriculado en el nuevo curso, pueden solicitar la compensación de la parte proporcional de lo que cuesta la matrícula.